hola muy buenas amigos y amigas hoy venimos con un nuevo unboxing con el modelo el último modelo que ha presentado oneplus el oneplus north ce ce proviene de core edición es decir es el modelo que supuestamente ataca precisamente a los valores de oneplus en esta gama media se trata de un modelo de la familia north que como vemos guarda bastante similitud con el oneplus north original sin embargo se sitúa un paso justo por debajo de este oneplus original y un paso por encima digamos del n 10 que ya vimos también en la review completa en computeroid.com vamos a quitarle todas estas pegatinas para que podamos verlo perfectamente es un color azul realmente bonito es un móvil bastante compacto lo dejamos aquí y seguimos viendo que tenemos en con este móvil se trata pues de un de un móvil realmente es muy bastante bonito bastante atractivo vemos que también como acostumbra hacer oneplus también tenemos una carcasa transparente con este pequeño detalle en acabado mate y es una carcasa flexible que bueno pues para proteger el terminal y digamos dejar visible el diseño tenemos los habituales libretos de garantías y de información con el pichito para la tarjeta tarjeta sim que ya no tenemos nada y aquí tenemos el cargador del cual hablaremos ahora un poquito más en profundidad y el cable con el característico de color rojo con sus conectores en blanco un cargado un cable usb tipo c a usb de tipo a parece que aquí ya no tenemos no tenemos nada más no tenemos nada más lo vamos a dejar aquí a un lado y vamos a ver con más profundidad este terminal se trata de un terminal bastante bastante delgado que tiene un muy buen tacto muy bien acabados mate que tiene muy buen aspecto y realmente no pesa mucho son 170 gramos lo que pesa y además de en este acabado azul lo tenemos también disponible en un acabado gris y un acabado plata tiene usb de tipo c en la parte inferior tenemos el altavoz y tenemos el jack de 3,5 milímetros tiene una pantalla amoled de 6,43 pulgadas con resolución full hd vamos a encenderlo a ver si tiene batería full hd plus y pantalla de 90 hercios lo cual es muy interesante y es algo que también nos encontramos en otros móviles de la gama nord además tiene una batería de 4.500 miliamperios y una carga con este cargador una carga word church 30 t plus que es más potente que el del nord original carga cargando pues con la misma el mismo tiempo de carga ofrece un tiempo de carga pues similar al del del modelo anterior al oneplus nord pero con una carga que aquel tenía una carga de 4.115 miliamperios mientras que este tiene recordamos 4.500 miliamperios tiene un procesador snapdragon 750 g con una adreno 619 y conectividad 5g además está disponible en 6 8 y 12 gigas de memoria ram además tiene incluida 128 gigas de memoria interna o 256 gigas viene con android 11 corriendo en una capa de oxygen o es 11 que ofrece pues dos años de actualizaciones del sistema de actualizaciones de software y tres años de actualizaciones de seguridad vemos una cámara bastante similar a la que ofrecía el one plus north original el primer one plus el que habría esta gama que tiene un sensor de 64 megapíxeles un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un ángulo de apertura de 119 grados y una cámara monocromática que sirve para añadir algo más de luminosidad pero realmente poco más la cámara monocromática es de 2 megapíxeles es un acabado realmente bonito tiene un bueno el acabado de la pantalla realmente se ve muy bien ofrece así en el primer arranque ofrece un buen brillo todo esto tenemos que analizarlo más en profundidad en el análisis completo que muy pronto pues te traeremos en computer hoy puntocom hasta entonces muchas gracias